... ...uno de los primeros autorretratos de Picasso... ...y un escarabajo egipcio en la pislazuli de hace 3.000 años... ...¿qué pueden tener en común? Ambos están siendo analizados con técnicas punteras... ...que hacen las delicias de los restauradores de arte... ...de toda Europa. El museo no dispone de laboratorio técnico-científico... ...hasta ahora normalmente lo que hacemos es traer el laboratorio... ...del museo a base de colaboraciones con la Universidad de Barcelona... ...o con empresas privadas que hacen diferentes técnicas de análisis... ...y lo que nos permite esta ocasión del MOLAB... ...es que podemos compactar todos los estudios... ...en una semana de trabajo... ...entonces el hecho de trasladar el laboratorio al museo... ...con 4 o 5 técnicas diferentes... ...nos permite realmente avanzar mucho... ...en una semana de trabajo intensiva. Este laboratorio móvil forma parte de un proyecto europeo... ...los instrumentos más innovadores... ...para analizar las obras de arte en 2 y 3 dimensiones... ...y las técnicas más avanzadas de restauración... ...están al alcance de la herencia cultural... ...que atesoran los museos europeos. Las diferentes técnicas nos permiten analizar con minuciosidad... ...la naturaleza de las obras de arte... ...podemos entender mejor su estructura, las técnicas... ...y el proceso creativo que utilizaron los artistas que analizamos... ...podemos obtener información muy precisa... ...de las condiciones en las que se realizaron esas obras de arte... ...y todo ello con una precisión que hasta ahora desconocíamos. Instrumentos a veces tan complejos... ...que la movilidad encuentra sus límites... ...por ello, en ciertas ocasiones... ...son las propias obras de arte las que tienen que desplazarse.